Mate, this is the realest shit, nigga The beat time, trap master music, swagger Y no pregunte si sabe como gira la rueda Quieren estar en mis zapatos y a nadie les queda Quieren ganarse lo mío, yo solo hablo de los míos ¿Por qué? Porque a nadie les pío, porque a todo desconfío Si prestas te pago, al revés no reclamo Y si guardo tu número será porque si amo Me moré a guardarratos, money por aparatos Vendiendo caro, comprando lo barato Y fumo un poco de hierba para aclarar ideas Le gusta quien lo vive, no lo entiende quien se crea La calle me escucha, mi música disfruto Yo sé que te gancha porque doy el mero Money, house and clothes Money, house and clothes Money, house and clothes Come on, biggie, house and clothes Money, house and clothes Money, house and clothes Money, house and clothes Come on, biggie, house and clothes Hasta ahorita te enteraste, tú ya mamaste Debe tener una mentira y tu del lento la compraste Y todo va sin dirección, ya no me deslumbra el sol De aparadores en el mall, crazy, lazy como Pong Aquí todos de sabor, todos de colores sexy Underground como Pimsy, con el flow pa' que anestesies Y al final consigo un taxi y en la lengua baila la sil Veo música flotando, atrapado en el trafic Y ahora solo paso un buen rato, no te has retornado Que lo notas, ahora el gorro tiene 24, no tiene contratos pero flota Entre más como más me enflago y sé que la arteriada cobra cuota Y pendiente por si marco, sabes que este loco bien te azota Money, house and clothes Money, house and clothes No cabe duda de esta vida cruda Las verdades no te matan pero ayudan Muchos preguntan y yo ni digo nada Solo fumo y me relaja marihuana Vio pasar años, meses y semanas No hay un día que no le pidan la mañana Si tengo esto, lo traque yo, dime que chinga o resonga A nadie le quito, ni pido, ni digo que ponga Cigarro ponga y disfrutemos un buen rato No más tristezas, esta noche te levanto No más lágrimas después que explote ese pescado Viene ya bailando y seduciendo a este pecado No más tristezas, esta noche te levanta No más tristezas, esta noche te levanta No más tristezas, esta noche te levanta